Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Es nacido en Sinaloa, su nombre es José Contreras Trabajaba en un ranchito, tealla del rumbo de Imala Donde sembrara dinero, y el mataz de hierba mala Sus padres se lo decían, que dejara ese camino Pero Contreras no quiso, ese sería su destino El destino le abrió paso, para seguir adelante Porque otras cabezas grandes, le sirvieron de ayudante Ya que conoció el camino, que la mafia le marcaba Que le ayudaba a su gente, que ellos también lo cuidaban Hoy se encuentra prisionero, por delitos prohibidos Pero lo visitan diario, sus amigos preferidos Ando por muchas partes, ayudando a mucha gente Aunque sea contrabandista, eres un hombre decente Buena y buena palomita, despídete de Contreras Diré que allá hay Juliaca, toda su gente lo esperará Ya con esta me despido, no ha de faltar la ocasión De que la prensa no diga, o se salió de prisión No, 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 no N-No 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 M-No Gracias por ver el video